El licenciado, Damaso López Núñez, dejó de estar en el buscador de presos del buro federal penitenciario, VOP, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, mismo que a finales de febrero pasado le asignó el número de registro 92429083. Randy Lege Amuso, vocero del VOP le confirmó a Univision Noticias que el capo sinaloense, de 55 años de edad, ya no se encontraba en prisión, en la que supuestamente estaría hasta dentro de 12 años, el 8 de noviembre del 2032, ello a pesar de haber sido sentenciado el 30 de noviembre del 2018 a cadena perpetua, informó el medio Z Tijuana. No puedo encontrar información sobre esta persona, dijo el portavoz del VOP al citado medio. No obstante, el buro no explicó por qué ocurrió este cambio, cuál es la situación legal de López Núñez, en dónde se encuentra, cuándo fue liberado o transferido, ni qué agencia gubernamental habría tomado su custodia. Univision Noticias, en una nota firmada por el periodista Isaías Alvarado, agregó que el abogado Manuel J. Rentería, con oficinas en Washington D.C., declinó a hablar sobre su defendido. En la práctica con clientes no hago comentarios, respondió el litigante. El mismo medio señaló que una razón que no se especifica, documentos judiciales indican que el licenciado estuvo bajo custodia del Cuerpo de Alguaciles de los Estados Unidos, U.S. Marshalts, en una instalación local, desde el 7 de febrero al 6 de marzo del 2020. El Cuerpo de Alguaciles se comprometió a responder a un mensaje enviado por Univision Noticias, mismo que preguntó si el capo sinaloense estaba en alguna de sus cárceles o en su programa de testigos protegido. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tampoco emitió una declaración respecto a si habían reducido la condena al licenciado. El 7 de febrero del 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos alias el licenciado rindiera testimonio durante el juicio de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, mexicana, durante el gobierno de Felipe Calderón y Nojosa. Además, las fiscalías de Washington y Virginia recomendaron a la Corte del Distrito Este de Virginia, la reclasificación de la condena a cadena perpetua de López Núñez por narcotráfico, que era de al menos 15 años de prisión. Sin embargo, el juez Thomas E. G. C. E. pidió un plazo de cuatro a seis meses para analizar los méritos de la reclasificación de sentencia y evaluar con las propias fiscalías la pertinencia de que el licenciado participara a favor del gobierno de Estados Unidos. En otros juicios en el futuro. La audiencia de López Núñez de ese mismo día, que duró más de tres horas, fue llevada a cabo a puerta cerrada en la División de Alexandria, de la Corte del Distrito Este de Virginia, a petición de ambas fiscalías, debido a la sensibilidad de los datos que habrían de discutirse. Además, los documentos que sustentaban la petición de reclasificación de sentencia y que detallan la forma en que el licenciado colaboró con las autoridades estadounidenses, también fueron sellados, por lo que quedarán clasificados hasta una nueva orden judicial en sentido contrario. Según con personas presentes al interior de la sala del Tribunal Federal, el gobierno estadounidense calificó al licenciado como un reo modelo, cuya colaboración fue clave y fiable, no sólo para procesar exitosamente a Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias el Chapo su ex socio y compadre, sino para abrir nuevas líneas de investigación en torno a las actividades del cártel de Sinaloa. El licenciado fue uno de los principales testigos en el juicio contra Guzmán Loera, de quien llegó a ser lugarteniente, mano derecha y sucesor en la estructura del cártel de Sinaloa. A finales de noviembre de 2018, y tras un pacto entre Fiscalía y Defensa, López Núñez fue sentenciado a cadena perpetua tras declararse culpable por tráfico de cocaína.